Bueno, en el día de hoy nos vamos a disponer a armar esta máquina conjugada de varios kilogramos de peso, todos estos accesorios y equipos hacen parte de esta máquina. Aquí nos proponemos ensamblar de parte de Industria Haber, en esta ocasión vamos a ensamblar esta máquina junto con otros equipos que van alrededor de esto, fuera de esto que hay aquí, elevadores, solvas, etc. Bueno, aquí ya estamos fabricando la base para la máquina conjugada, que son varias, múltiples máquinas en una, aquí estamos haciendo la estructura fuerte que va a soportar esa máquina conjugada. Bienvenida. Bueno, aquí vamos a comenzar a hacer la instalación de esta máquina conjugada, una máquina importada de Brasil. Y vemos allá la base, esta sería la base, esta sería una plataforma lateral que lleva hasta la baranda de la plataforma, parte de los llevadores, entonces vamos a comenzar retirando esta escalera y colocándola al otro lado para que no nos estorbe. Vamos a ver cómo es lo siguiente, los siguientes pasos para colocar la base, quitar esto, ponerlo al otro lado y poner la base y comenzar a armar la máquina aquí. Vamos a ver cómo es el resultado. Bueno, aquí hemos quitado ya la escalera que estaba en este punto y la vamos a proceder a poner en este... Vamos a proceder a ponerla en este... Bueno, aquí ya Don William estamos procediendo, entonces a instalar aquí terminando la escalera. Estamos acomodando barandas y... Aquí cerramos esto acá, cerramos este espacio acá en él y volvemos a colocar baranda acá. Esto ya quedó nítido ahí, ya está despejado, barredo y todo para ver si colocamos la base. Colocamos la baranda aquí que falta y nos pasamos a hacer la base inmediatamente, la cual ya me mandé como quedó bien hechecita. Listo. Olé, aquí no hay luz. Ah. Olé. Búsquese la lámpara y la proyecta por acá. Suelte ahí. Suelte ahí, ya hay... Búsquese la lámpara para ponerla acá. Bueno, en este momento vamos a proceder a levantar el motor de 25 caballos. Un peso aproximado es 133 kilos. Vemos... Tirfor acá. Polea... Diferencial de poleas y lazos. Ya, hágale... Va soltando, va soltando. Chris, va soltando ahí, va soltando allá. Téngalo allá, Lucho. Va soltando, Chris, para que vaya bajando. Hágale... Y... Y hágale lo situa ahí en el punto. Ayúdele a jalar un poquito a Lucho. Eso. Hágale que yo ya le ayudo ahí. Va para... Aquí vamos progresando con esto. Entonces, aquí ya se le hizo la plataforma a la máquina conjugada. Esta máquina, pues, son varios procesos en uno solo. Tiene varias máquinas que hacen un monolito. Y trabajan integradas. Lo llamo una conjugada. Entonces, aquí tenemos un elevador que va asociado con la máquina. Y... Son alrededor de cuatro o cinco máquinas en una. Para hacer el proceso del café. Entonces, aquí vemos cómo vamos avanzando. Aquí ya tenemos... Este avance. Y vamos a ver en los pasos siguientes. Cómo va quedando. Ok. Bueno, aquí estamos avanzando con el armado de esta máquina conjugada. Pues, aquí procedemos con estas tapas de punto de extracción. Y... Pues, vamos a seguir con el tema de las catadoras que valen en este punto. Y hay una tolva, parrilla. Más un elevador. Aquí va este elevador. Aquí arriba. Y aquí iría otro elevador. Vamos a ver cómo se ve más. Bueno, aquí ya ha quedado la máquina conjugada, lista para... Para ser activada. Para empezar el proceso de trilla y todo lo que es. Aquí vemos que... Aquí vemos que... Aquí vemos que... Un elevador de la parrilla de vaciado. Aquí vemos que hemos fabricado en la industria hubber. Aquí vemos... Aquí vemos... Para regular acá el contenido. Que vaya cayendo gradualmente el café. El elevador que alimenta ahí entonces... La conjugada... Y este es el elevador de círculo. El elevador hace un círculo del café. Vemos que ya todo está en su sitio. Bien. Las palancas. Acá un rinamiento. Y... Una pequeña pasarela aquí. Las guardas. Las guardas de esto. Aquí vemos una pequeña baranda. El tablero. De la máquina. Y vemos el variador. Vamos a mirar como... Vamos a prender aquí un momentito. Y comienza a... Abatir. El círculo... Aquí comienza a irse el círculo del café. Y... Ya cuando todo esté prendido. Se veía antes el tablero. Vamos. Aquí vemos como se ha hecho la adaptación. De las guardas. Hicimos una pequeña tolva. La otra guarda. Y aquí le vamos a ver. En la parte de arriba. Como ha quedado. Aquí vemos. Desde la parte superior. Como ha quedado el montaje. De esta máquina conjugada. Esta sería la catadora. Esta es la trilladora pequeña. Acá una prelimpiadora. Y una partapiedra más abajo. Y es el ventilador. Estratador de polvo y de cisco. Que lo va a mandar a la cistera. Que también la acercamos nosotros. Aquí ya ha quedado. Este es el... De donde ya sale el producto. Que va a dar a ese otro elevador. Para alimentar esa máquina. Se llama un monitor. Y almendras. Ok. Hemos quedado listos con él.